para gastar energías por lo contrario pues hay que hacer ejercicio también es importante y el club de natación cabubis le está anunciando su curso de semana santa santa semana en cabubis del once al veintidós de abril para niños de cuatro a quince años curso de nueve de la mañana a una de la tarde no solamente habrá natación habrá manualidades dibujo danza juegos organizados karaoke bueno en fin todo lo que a los niños les gusta mayores informes al teléfono siete treinta y cuatro ciento diez cero tres doce llame llame para reservar su lugar